¿Qué tiene que ver con la organización de esta mesa de salud? Y será porque no tuvo la participación del gobierno departamental. Y miremos que la semana anterior, el Hospital San Vicente de Arauca emite un comunicado donde dicen que está saturado, donde hay sobreocupación de las camas disponibles. En medio de esta situación creo que debemos prestarle mucha atención al tema de salud. Mucha atención porque no solamente es la red pública del departamento la que se está viendo afectada, sino que somos nosotros los ciudadanos los que no tenemos acceso a ese tema de salud. Y ojo, que soy muy consciente de que no es un tema del departamento de Arauca, sino que es un tema a nivel nacional con los diferentes proyectos que han existido con respecto a un tema específico de la salud. Se les hace un llamado al gobierno departamental a que miremos y nos enfoquemos en esta situación de salud que tiene el departamento porque las tasas también han implementado con afectaciones respiratorias en nuestro departamento. Y si tenemos sobresalculado una de las instituciones, una de las IPS prestadoras de salud, pues no hay que imaginar qué está pasando en el barrio con el sanatorio, qué está pasando en el sarare y así también en el tema de la fita. Y entonces sí, hacer esa llamada de atención al gobierno departamental a que tomemos las acciones necesarias para realmente solucionar esta situación que está atravesando el departamento de Arauca. Y tercero, que fundamentalmente no ha subido efecto el control o la situación que se había manifestado en días anteriores con respecto a el NAR. Y quiero ser muy puntual en algo que se viene trabajando a nivel nacional y que por ningún lado vía entrar varias empresas prestadoras del servicio o comercializadoras del servicio de energía han adelantado con el Ministerio de Minas y Energía varios acercamientos para la reducción en la tarifa que se viene pagando a nivel nacional con cada uno de los departamentos. ¿Qué entidades? Hay seis empresas que hasta el momento se han presentado al Ministerio. La mayoría de ellas son de la costa caribe y hay una de la zona andina que han presentado propuestas para bajar esa tarifa que se viene pagando en la actualidad con respecto al recibo. Entonces yo sí quisiera en su momento que podamos adelantar esa discusión de generar ver el porqué desde esta empresa de nosotros, Sosar Obrano, no se ha presentado esa iniciativa para hacer parte de esta reducción de tarifas a nivel nacional. Y esto lo hago obviamente como diputado y como cliente final y que es generalizado los altos costos que se vienen pagando de la energía en el departamento de Arauco. Entonces sí, poner en sintonía y decirle no solo al gobierno parlamentario sino a su gerente que existen esos metaninos que hoy en día digamos se están pidiendo dentro del gobierno nacional y que podría ser una solución para el hecho que se viene presentado en el departamento de Arauco. Es claro que la pérdida de energía en el departamento más o menos asciende a un 35, un 38% que son recursos que no se están captando y que de una u otra manera el que viene pagando es el consumidor final. Es decir, todos los alocados. Entonces sí quería llamar la atención con respecto a esos tres puntos, Presidenta, que creo que son importantes para el desarrollo de nuestro departamento. Muchísimas gracias, Presidenta.